¿Es la mejor pizza de Nueva York? Según Nightlife Magazine y el canal New York Sport & Scene. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy de nuevo en Manhattan y te voy a llevar a dar un paseo por la noche de la ciudad y a tomar la mejor pizza que he probado jamás en New York. ¡Dentro vídeo! Pues sí, estoy de nuevo aquí en Manhattan en pleno corazón de New York y voy a darme un paseo por la noche de la ciudad que es algo que me encanta y voy a ir en busca de algunas cosas curiosas y también en busca de la que yo, tras haber estado ya tres veces en Nueva York, creo que es la mejor pizza de la ciudad o al menos la que a mí más me gusta. Voy a esperar primeramente a que se haga completamente de noche porque aún está atardeciendo. Y después comenzamos el paseo. Pues ya se ha hecho completamente de noche. Llevo más de una hora esperando hasta que se han encendido todos los luminosos de la ciudad y ahora os voy a llevar a dar una vuelta. La primera curiosidad que os quiero enseñar está aquí justo delante de mí y es que en Times Square venden churros. ¿No os lo creéis? ¡Al oro! Pues ahí lo estáis viendo. Aquí venden café y churros dulces. Un churro cuesta 4 dólares. Dos churros, 7. Y una caja de churros, 10 dólares. Me llama mucho la atención que te comparan un churro con el tamaño de un iPhone. ¡Qué gracioso! Me voy aquí a una tienda que hay al lado que es la tienda con más y mejores dulces que he encontrado aquí en la ciudad. Os he traído a Hershey's, que no es una tienda de ropa. Que no, que no venden Hershey's. Que aquí venden cosas de las que no engordan. Nada, nada. Nada de nada. No engordan mientras no las huelas. Porque yo creo que aquí los dulces que venden engordan simplemente con arrimarles el olfato. Voy a comprarme aquí el postre que me lo tomaré después de la pizza. A ver qué se me ocurre comprar. Qué bueno. Lo primero que hacen nada más entrar es regalarte una chocolatinita de aquí, de su marca de Hershey's. Aquí tienen la tableta de chocolate más grande del mundo. ¿Quieres saber cuánto pesa? Venga, a ver si lo aciertas. Es muy grande, bastante grande. Pesa, ahí se ve un poquito, 2,26 kilos. ¿Sabes cuánto vale la bromita esta? 39 dólares. Ha llegado el momento de decidirme. Y lo que me voy a pillar lo vais a ver al final del vídeo. Así que no os vayáis, que es el postre de hoy. ¡Gracias! 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 Bueno, ha habido un problema y es que he tenido que cambiar de cámara Y mientras cambiaba de cámara se me ha enfriado la pizza Pero no pasa nada porque me la han vuelto a calentar Y esta es la pizza más polémica del mundo La pizza hawaiana, la pizza con piña Que a mí me encanta Es más, os digo que aunque no tenga nada que ver Me encanta la pizza con piña Y me encanta el roscón de Reyes con fruta escarchada Sí, ¿y qué pasa? En comentarios se acepta el debate de piña en la pizza o pizza sin piña A ver qué decís Este es un debate tan, tan, tan internacional Que aquí en las mesas de al lado ya están debatiendo de Oye, no, en la pizza no se pone piña Y mira que a mí me encanta, además de piña con jamón, de piña con bacon Incluso yo creo que me gustaría solo la base margarita con tomate, queso y piña Al igual que con la barbacoa es una masa fina, ligeramente crujiente Y en esta ocasión sí que noto que esta pizza, la hawaiana, tiene una mayor cantidad de queso Y eso hace que me guste más Aunque estoy viendo aquí la bolsita con el postre Y tengo ya ganas con una parte de terminar Porque vaya postrecito más chulo me he comprado No es una pizza especialmente grasienta Es más, yo creo que esto tiene hasta poquitas calorías Yo creo que esta pizza hawaiana no lleva absolutamente nada de tomate Por eso tiene más queso No, no es que lo crea Es que no tiene nada de tomate Yo creo que lleva doble ración de queso Y creo que es la primera vez que me tomo una pizza que no tiene tomate Pero está buena, ¿eh? Está llegando el momento que yo sé que muchos estáis esperando Aficionados al dulce Preparaos para lo que he comprado Mira, 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 mira lo que hay por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad! Vaya pasadón Y no me he comprado uno Me he comprado dos En realidad no he comprado dos Pero bueno, me han visto allí con la cámara Y aunque no os lo creáis Me han invitado al segundo Y ahí lo tengo preparado para darle caña Son unos Reese's de chocolate blanco Con una cremita que creo que es de peanut butter Sobre un bizcocho que parece que es como un bromi Bonito es, desde luego Está súper bueno y muy dulce Es la primera cosa extra dulce que pruebo aquí en Nueva York Pero extra dulce O sea, se nota el azúcar y la grasita de la peanut butter Que está ahí dando caña al bizcocho Y casi camuflando el sabor del chocolate blanco Voy a probar solamente uno de estos de chocolate blanco Está genial El bizcocho es un bizcocho que casi mejor mojarlo en un cafecito En conjunto está muy bueno Esto sí tiene azúcar Creo que me voy a tener que ir volver caminando al hotel Para bajar todas las calorías Aunque el bizcocho es un poco crujiente y reseco por fuera El interior es bastante jugosito Y si algo te gusta en la vida siempre dos Es mejor que uno Pues vamos con el segundo Me recuerda un poco al Titanic Que tenía tres chimeneas Es como un Titanic de Reese's y Brownie Peanut butter Y bueno, aquí va el Titanic A un dits en mi estómago Yo creo que la comida de hoy Es de las comidas más calóricas Que he tomado en estos días en Nueva York Y si habéis visto todo el vídeo seguido Habréis visto que al entrar en la tienda Me han regalado una chocolatina Y he dicho, me la voy a tomar de postre Chocolate con leche Anda que no he tomado yo chocolate con leche Cuando era chiquitito El recuerdo de este sabor De los bocadillos que me tomaba para merendar Cuando era pequeño Eran brutales Y hasta aquí Esto es todo por hoy Espero que te haya gustado el paseo nocturno Que hemos dado por las calles de la ciudad Y espero que si algún día vienes por Nueva York Te animes a probar esta pizza Y me cuentes a ver qué te parece A mí personalmente me encanta Espero que te haya gustado el vídeo de hoy Y si ha sido así No olvides darle un buen super like Si no te has suscrito todavía ¿A qué estás esperando? Aprovecha ahora que de momento es gratis Y desde aquí Desde el corazón de Nueva York En Manhattan Se despide vuestro amigo César Blué Con besos y abrazos para todos y para todas Adiós